¡Hola, hola niños y niñas! ¿Cómo están? ¿Espero que bien? ¿Mal? ¿Más o menos? No sé, yo estoy bien, soy David y el día de hoy quisiera contarles algo muy importante. ¡Eh! ¿23? ¿Qué ocurre el 23 de abril? ¡Ah! El 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Bueno, significa que a nivel mundial todos los países conmemoran esta fecha, este día. ¡Feliz Día del Libro! ¡Ah! ¿Por qué el 23 de abril? ¡Uh! Estos tres autores, autores muy famosos, murieron justo el mismo día. Los tres murieron un día 23 de abril, estos tres autores. ¡Uh! ¿Lo sabía? ¡Feliz Día del Libro para todos ustedes, niños y niñas! ¡Feliz Día del Libro! ¡Disfruten!